Luis Miguel murió hace 15 o 18 años atrás Luis Miguel murió hace 15 o 18 años atrás Luis Miguel murió hace 15 años atrás Tanto es así que predijo infinidad de hechos que después terminaron sucediendo, como la victoria presidencial en Estados Unidos de Donald Trump Los atentados terroristas en París, la aparición del submarino a la San Juan y que Benedicto Spidejar y el papado en el 2013, entre otras tantas cosas Además como vive en Los Ángeles recibe consultas de muchas celebrities y además se luce como youtuber Pero en este caso, sorprendió en una entrevista con la revista Para Ti al confesar que Luis Miguel está muerto hace mucho tiempo Sí. Murió hace 15 o 18 años atrás. Las cartas dicen que él fue asesinado por orden de un hombre poderoso Yo diría que él tuvo algo serio con un político, podría ser un presidente, y que esa persona ordenó la muerte de Luis Miguel Las cartas dicen que murió de manera violenta, por una causa que podría tener que ver con drogas, con una deuda millonaria o por una mujer Y continuó sobre el supuesto impostor del cantante puertorriqueño de 48 años No tiene ni el color de los ojos, del cabello ni la textura de piel que tenía Luis Miguel Y lo más alarmante es que la madre del cantante, Marcela Basteri, está acá en la Argentina Es esa mujer indigente que fue encontrada el año pasado, las cartas lo afirman. Sin embargo, nada ha pasado Dime, ¿no te parece sospechoso que Luis Miguel no haya querido venir a buscarla, hacerle una prueba de ADN para comprobar que sea ella, si se ha pasado media vida buscándola? Las únicas que la reclamaron fueron las primas del cantante tratando de sacar una prueba de ADN que nadie dejó hacer ¿Quién está tapando esa muerte? Por otro lado, Tavares dio un pantallazo de cómo serán las elecciones presidenciales en nuestro país Cristina Kirchner va a tener todos los medios de comunicación detrás de ella. Dará mucho que hablar Un hombre de su confianza la va a traicionar. Será una persona que le juraba lealtad absoluta que, sin embargo, hablará A ella la tirada del tarot le sale la carta de la luna, que es cuando todo lo oculto se destapa Cristina corre peligro de ir presa porque, además, le sale la carta de la justicia al revés, es decir que finalmente, deberá pagar por sus delitos No le recomendaría que intente una reelección. Le diría que mejor se quede en su casa Por otro lado, veo que Mauricio Macri podría ser reelecto para la presidencia No termina muy bien este primer mandato, pero le va mucho mejor que a los otros candidatos en las elecciones Es el que tiene más apoyo. Veo también que al final de su segundo mandato podría sufrir serios problemas de salud, que involucrarían al corazón y al páncreas Veo además que no tendría la fuerza necesaria para cumplir con el mandato como todos esperan Por último, esta excéntrica clarividente relató cómo se inició en este polémico oficio que cada vez tiene más adeptos en el mundo Yo veo, siento y escucho cosas desde pequeña. Cuando era niñita, pensaba que era lo normal, que todo el mundo escuchaba y veía lo que yo veo Pero a los 13 años me di cuenta de que no era así. No fue fácil porque en casa todos tenemos dones Mi papá ganó la lotería dos veces porque vio que números iban a salir. Con lo que ganó se dio la vuelta al mundo un par de veces Signo de interrogación abierta ¿Qué te han dicho tus cartas del tarot para este cierre de año y para el año nuevo para el medio del espectáculo? Pues las cartas me han estado diciendo desde hace dos años que la persona que nosotros hemos estado viendo como Luis Miguel, no es el verdadero Yo no quería escarbar mucho en ese sentido, porque yo soy fan del cantante, y entonces finalmente hace unas semanas escuchando la voz de mi guía, de que no es Luis Miguel Decido tirar las cartas y preguntarle si sale que él definitivamente no está vivo, la persona que vemos es un doble Signo de interrogación abierta ¿Entonces qué le pasó al verdadero Luis Miguel? Pues el tarot me dijo que él falleció hace 15 a 18 años, y que fue asesinado por órdenes de un hombre poderoso, sea presidente, o gobernador o hombre de poder, porque habla de un emperador Para mí es una figura política, y que fue de una manera violenta, y lo sepultaron en un lado y luego lo sacaron y lo depositaron en un lugar cerca del agua Signo de interrogación abierta ¿Las cartas no te indicaron en qué lugar, si fue en México, Estados Unidos o Europa? El cuerpo está en México, pero no sé dónde, lo que sé es que su cuerpo está sepultado al lado de una masa de agua, porque así me lo marcaron las cartas Yo quedé en Soca al saber esto y no pregunté más. Cuando sé la locación de una persona o un hecho, es porque lo hago con una técnica diferente al tarot, la cual utilizo una bola de cristal o hago una evidencia remota Entro en concentración y me traslado mentalmente para ver el lugar y cómo es. Pero yo no lo he realizado Signo de interrogación abierta ¿Hay alguien más involucrada en ese asunto? Efectivamente hay dos mujeres y el asesinato había sido por este hombre y dos más. Puede ser que le dispararon o lo enterraron Signo de interrogación abierta ¿En qué te vas a hacer para afirmar esta situación? ¿En qué te vas a hacer para afirmar esta situación? Lo que me sorprendió que las cartas es que Marcela Basteri está viva y es la señora que encontraron viva y que está en Argentina Hace dos años dije que la señora iba a aparecer y ahora yo digo que Luis Miguel que todos conocemos, jamás daría la historia de su vida a nadie, porque no daba entrevistas y jamás hablaba de su vida privada Y si él hubiera escuchado el rumor de que hay una mujer viva en Argentina ya habría hecho todo lo necesario para ver si es su mamá o n Él jamás hizo el intento de si eso no es cierto lo de esta señora Y la misma señora lo dijo cuando le entrevistaron ese no es Luis Miguel y de él, hay varios Signo de interrogación abierta ¿Entonces los hijos de Araceli Arámbula son o no de Luis Miguel? No son de él, porque si él murió hace 15 a 18 años, por ende no son, son del impostor Y lo chistoso es que yo le pregunté a la baraja y qué tenía que ver con esa historia la actriz, y me dijeron que ella lo ve como su esposo, el amor de su vida, y no tiene ni idea de que no es Nadie sabe qué es un impostor, yo tengo una cliente que después de la relación de María Carey, ella estuvo de novia de Luis Miguel y ella me dijo que es una persona muy diferente a la que están describiendo Yo lo digo porque la conozco y le leí las cartas durante su relación con el sol y la conozco de hace más de 20 años y ella no necesita dinero ni nada Signo de interrogación abierta ¿Entonces tú aseguras que esta persona que nosotros conocemos como Luis Miguel no es el verdadero? Ese hombre es un impostor, y te aseguro eso porque así me lo manda las cartas y en mis redes sociales hay comentarios en los que me escriben que esa versión quedó y es cierta porque conocen a alguien que lo atendió en algún lugar O lo vio muerto, o sabe la historia que falleció hace mucho tiempo y eso me pasó después que di esa noticia en Argentina Por ejemplo, un señor me escribió que conoció a una enfermera que atendió a Luis Miguel cuando lo llevaron herido de bala y que no pudieron salvarlo, y ella lo vio morir ¡Gracias!